Claramente lo que queremos es, por un lado, el 15% que los diputados propusimos para que vayan a los municipios, que las obras lleguen rápidamente, que rápidamente se activen en cada una de las municipalidades y que se genere trabajo que haya circulante, porque hoy están atravesando los municipios situaciones complejas y también los comerciantes de cada una de las ciudades y por lo tanto necesitamos que la actividad económica rápidamente se encauce y empecemos a ver la generación de trabajo que produce la obra pública. Eso por un lado, y también nos llama obviamente la atención y queremos saber el pago a proveedores que ha quedado pendiente. Nosotros tuvimos la ley de emergencia votada en febrero, una deuda importante con proveedores, en particular con la ciudad de Trelew que se han acercado inclusive a esta casa a manifestarse al respecto. Queremos saber cómo se va a pagar y que rápidamente puedan ayudar a muchos de ellos que están atravesando situaciones muy críticas desde lo económico, inclusive con peligro de cierre de algunos comercios y con la dificultad de la continuidad laboral para muchos trabajadores. Así que es una situación compleja y lo que nosotros queremos es que rápidamente se solucione, que dejemos de estar discutiendo temas que no son de la gente, son de los políticos y eso se discutirá en otro ámbito. Acá lo que necesitamos es que rápidamente se ponga operativo y que podamos dar soluciones a la gente de las ciudades. Gracias. 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 Gracias.